La tecnología no es solo una herramienta para vivir mejor, sino que además tiene que ser para generar participación, compromiso ciudadano, utilizar las herramientas tecnológicas para la transparencia, ser juzgados, no tener miedo de ser evaluados y cuestionados por los ciudadanos, sino que además utilizarla como una herramienta de inclusión social, de participación ciudadana, de protagonismo, de que el ciudadano pueda saber en qué está su trámite, en cuántos árboles en su cuadra se han pedido que se poden, en qué situación está su demanda, en qué oficina, por qué está trazado, por qué no, o también por qué no, criticar, cuestionar, demandar o proponer ideas. La creatividad, que es un poco lo que buscamos promover a través de estos laboratorios, de estas ciudades inteligentes, es también generar ciudadanos con espíritu crítico que piensen con sus cabezas y que nos han llevado como correros, para un lado o para otro, de acuerdo a los centros de poder dominantes. Y por lo tanto eso, el promover la creatividad, promover y hacer las cosas diferentes, enriquece al ser humano pero enriquece a la sociedad. Lo que buscamos es, tal vez reflejar a nivel de un punto particular, una experiencia de participación ciudadana, de escuchar todos los puntos de vista, de entender que nadie es dueño de la verdad, o sea, tenemos que sumarles el conocimiento. Y creo que esa es la base del lab, colectivizar, uniformizar el conocimiento colectivo, porque es mentira que el conocimiento sea patrimonio, y mucho menos en el mundo que vivimos, de iluminados por no sé quién, sino que el conocimiento es la suma del conocimiento que cada ciudadano, que cada experto puede aportar. Y creo que el lab son eso, la posibilidad del potenciamiento, del conocimiento individual, colectivizarlo, escuchar al que piensa diferente, porque tiene un punto de vista diferente y te hace pensar, pucha, lo que yo quería con una verdad iluminada no es tan así. Sigo creciendo lo mío, pero lo modifico, lo matizo con esto. Qué riqueza, eso es el conocimiento, eso es lo que empodera la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!